Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, nos saluda Miriam Ochoa y estos son los trapitos sucios de la semana. Al parecer la asociación de Margarita Zavala y Felipe Calderón, México Libre reunió los requisitos para registrarse como nuevo partido. Sin embargo, aún falta el respaldo, la revisión y la validez del INE. ¿Será que México Libre logre consolidarse como oposición al partido del poder? Ve el video completo en el siguiente enlace. Suscríbete al canal y no olvides seguirnos en arroba contra peso c. Hasta la próxima.